¿Qué tal como andan? Bueno, ya saben, este es mi canal de YouTube, tienen que suscribirse si quieren estar informados con las últimas novedades del mercado de pases, me encuentran como César Luis Merlo, y esta vez me pego una vueltita por aquí para hablarle de Pumas, que ya tiene cerrado a su último refuerzo, salvo que aparezca una mega sorpresa. Se trata de Lisandro Magallán, defensor argentino, que en las últimas horas ya dio luz verde a la oferta que le envió Pumas hace algunos días, ya están cruzando contratos, y una vez que esté todo cruzado, se subirá al avión para hacerse la revisión médica y convertirse en el quinto refuerzo del equipo dirigido por Antonio Mohamed. Defensor central, de paso por Boca, por el Ajax, no se pudo adaptar mucho a lo que es Europa, hace seis meses lo había querido el León, pero finalmente entendió que no era el momento de venir a México, bueno, esta vez sí lo sedujo Pumas, lo sedujo México, lo sedujo el turco Antonio Mohamed, y Lisandro Magallán finalmente va a ser refuerzo de Pumas, estoy en condiciones de confirmárselos. El que también es refuerzo del equipo universitario, como venimos comentando en mis diversas redes sociales, es Gabriel El Toro Fernández. El uruguayo todavía tiene contrato hasta el 30 de junio por Juárez, así que difícilmente sea oficializado, pero lo concreto es que el delantero va a jugar en Pumas, ya le dio el sí al equipo, es una cuestión de tener paciencia y esperar que sea oficializado. Ya saben, si quieren tener las mejores novedades del mercado de pases, se suscriben a este canal, y si les gustó este video, pulgar arriba y me dejan aquí abajo los comentarios. Hasta luego.